que estamos viviendo el día martes y es el mes de junio del año 2014 estamos aquí entre los guandules iguales donde están construyendo las líneas del metro exactamente cayó una porción de unas columnas que van a sostener lo que es una de las vías del metro aquí estamos directamente en vivo estamos grabando también esta información le vamos a dar toda la información posibilidad que estamos viendo el peligro el cual está corriendo con niños aquí tenemos unos niños y miren miren cómo están sentados y miren entonces estas máquinas esas máquinas peligrosas están trabajando en las calles clientes y tengo pasa por arriba de los niños la máquina fíjense es un peligro es un peligro total y el gobierno no sale a dar la cara en estos momentos para él solamente y todavía no se despiden a mover estas personas de este lugar todas las informaciones se las están administrando y todavía no se han decidido a mudar esta persona que están aquí todavía están trabajando por encima de la cabeza de los vivientes de los que viven aquí de los que moran en este lugar entre los guandules iguales esto es todo por hoy seguimos contigo capaz de los estudios